Algunos no pudieron cumplir con el objetivo, otros manifestaron descontento por las constantes fallas en la distribución de combustible en la región. Aunque las autoridades prometieron que para este martes se normalizaría el suministro, largas colas se observaron en las principales autopistas del Estado. Horrible, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo pueden apreciar. ¿Esto de qué manera está afectando su calidad de vida? Ecológicamente, económicamente, todos los cinco sentidos que queremos decir en humanos. Ahorita, claro, el país está prácticamente detenido por lo del virus, pero afecta comercialmente esto en medio de trabajo. El gobierno está por un lado, el gobierno dice tomar las precauciones de no salir a la calle, pero bueno, ¿cómo no salga uno a la calle si por lo menos este es mi medio de trabajo, el vehículo, que es el comerciante y ando sin gasolina? Tengo que salir a la calle obligado. Exigen que se les garantice el suministro de combustible a los venezolanos, especialmente para los casos de emergencia. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.